Pronto, otra vez nuestros deportistas vuelvan a practicar este maravilloso deporte. Perfecto, y me podrás dar el teléfono de... Claro que sí, ahí está el número. Este es el teléfono al cual pueden llamar ustedes padres de familia. Cristina, no podrán silenciar, mi sentimiento son. Hola amigos de TBR, nos encontramos aquí en una nueva edición con dos figuras del deporte aquí en la ciudad de Guayaquil. Es un placer recibirlos aquí a nuestro sensei Jorge Sánchez. ¿Cómo estás Jorgito? Un gusto Roberto poder participar de esta entrevista de TBR y estamos muy bien, ya listos para reactivar el deporte. Perfecto, y aquí a mi derecha, tengo el agrado de presentarles a David Alvarado. Como pueden observar, tiene un físico bastante llamativo. Él se dedica a cuestiones de potenciación, físico-culturismo, ¿puedes explicarnos algo? Buenos días Jorge, buen día TBR. En realidad yo no solamente me dedico a la potenciación, como dicen, me dedico mucho, soy licenciado en actividades físicas y deportes, me dedico a muchos deportes. Ya. Sí, uno de esos es el taquandó, a la formación, pero me dedico como con Jorge, me dedico a la preparación física específicamente, dentro de la academia, a la formación. Y Jorge maneja la parte técnica. Ah, ya, perfecto. A ver, ustedes tienen un centro en el cual se practican artes marciales, tengo entendido. Pero es TAE Club 2, ¿o me equivoco? Así es, TAE Club 2 es. ¿Me puedes explicar cuál es, en primer lugar, dónde se encuentra? Bueno, la academia TAE Club 2 ya tiene más o menos 15 años trabajando en Guayaquil. Ya. Hemos formado muchos seleccionados de diferentes provincias y, bueno, pues, nuestro local principal o nuestra matriz está en la Alborada, en la sexta etapa de la Alborada. Vamos a hacer, pues, muy pronto, en pocas semanas, la reapertura con todas las medidas de seguridad. Estamos alistando todo para que pronto, otra vez, nuestros deportistas vuelvan a practicar este maravilloso deporte. Perfecto. ¿Y me podrás dar el teléfono de...? Claro que sí. Ahí está el número. Este es el teléfono al cual pueden llamar ustedes, padres de familia, para que sus hijos puedan reactivarse otra vez en el deporte. Ustedes trabajan en coordinación, ¿no? A los chicos que practican artes marciales, ¿cómo los pueden enviar a ustedes en lo que vos te dedicas, David? Bueno, nosotros primero hacemos una valoración a los niños, le hacemos una tabla antropométrica, le hacemos un chequeo. Perdona, para los oyentes, que no hablamos en ese idioma. ¿Qué significa esta tabla? Una tabla antropométrica es una tabla de medida para ver cuál es su peso, su talla, si necesitan bajar, necesitan aumentar, para mejorar sus capacidades físicas. Ya, perfecto. Supongo que ustedes también nos pueden asesorar en el asunto de lo que es una buena alimentación y estas cosas. Sí, por supuesto. Ahí es donde llegamos con todo. Hacemos un entrenamiento totalmente diferente. Entonces, empezamos con la preparación física, la nutrición, en base a la necesidad de cada niño y de cada joven, por supuesto. Ya, claro. Tiene que ser distinto para cada persona. Para los amigos de TBR, que somos muchas promociones, aquí Jorge, él es una de las glorias del Vicente Rocafuerte, en la disciplina del Taekwondo. Fuiste campeón nacional también, seleccionado del Guaya, seleccionado del colegio. ¿Alguna pequeña remembranza que nos puedas hacer de ese respecto? Bueno, sí. Yo antes de entrar al Vicente, yo ya practicaba Taekwondo, pero en el Vicente vi esta gama de posibilidad de participación en diferentes torneos. Y fue ahí donde yo pude enfocarme y entrenar un poco mejor que lo que entrenaba en mi colegio anterior, donde no había las condiciones como sin el colegio. Y esto me llevó a obtener logros, campeonatos nacionales, yo estuve en campeonatos internacionales también, estuve en campeón colegial los seis años de colegio. También fui campeón de torneos interbarriales, seleccionado de la provincia más de 20 años. Y bueno, pues, eso me abrió las puertas como para hacer una carrera deportiva bastante buena. Qué interesante eso. Ahora yo pienso que uno tiene que seguir el ritmo de los acontecimientos. Con esto de la pandemia, que todavía está en curso, pienso que el conocimiento es lo que nos va a dar nuevas maneras para subsistir y para prosperar, pienso yo. Entonces, con este criterio, supongo que en su academia ustedes tienen todas las condiciones de bioseguridad para trabajar, David. Sí, así es. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad. En la academia, por decirse, la está... ¿Adecuando? No, se la está esterilizando prácticamente, por así decirlo. Cada dos horas tenemos el infrarrojo, tenemos el alcohol, tenemos la bandeja de entrada. Y tenemos el distanciamiento adecuado porque el espacio nos presta para eso. Además de que nosotros tenemos una planificación con cada uno de los alumnos en este caso. Ya, perfecto. Bueno, supongo que también todo este asunto ha generado un temor en los padres de familia. Con eso que están escuchando en este momento, pienso que ustedes habrán también modulado sus técnicas para poder trabajar sin poner en riesgo la salud de los chicos. Claro. Nosotros, como dijo David, pues tenemos primero todo el protocolo de bioseguridad y respetamos mucho el distanciamiento haciendo los ejercicios y la planificación adecuada para evitar algún tipo de acercamiento entre los estudiantes. Para que ellos puedan trabajar libremente, ¿no? Con un espacio adecuado de dos metros entre deportista y deportista. Aparte que el deporte nos ayuda mucho en la parte inmunológica, ¿no? Ah, claro. Sube las defensas. Sube las defensas, nos ayuda a estar sanos y fuertes. Entonces, esta es una buena opción también para combatir en estos tiempos de pandemia, combatir este virus con el deporte. Bueno, yo no tengo el más mínimo conocimiento de este arte en especial, pero es fácil suponer que si mediante este canal que es el Taekwondo, tú entrenas la mente del individuo, vas a generar una forma de ser y por ende vas a subir tus defensas, ¿no? Ahora, ¿existe la posibilidad, pregunto, de que en un futuro también trabajen con artes marciales mixtas, David? Oh, sí, ese es un proyecto. Qué bueno que nos tocaste este tema, Roberto, porque ese es un proyecto que tenemos ya casi listo. Esperamos el próximo año ya tener una academia, un centro de entrenamiento dentro de la provincia de Guaya. Esperemos que sea lo más pronto posible, porque a la gente le gusta. Sí, sí, y donde vamos a tener posiblemente hasta la jaula, donde la gente practica el dojo adecuado para las artes marciales mixtas, el MMA, el King Boxing, el Taekwondo, que es importantísimo, el Box, el Jiu Jitsu, la lucha grecorromana que no toman en cuenta muchas personas. Y es imprescindible para eso, supongo. Es importantísimo, así es. Miren qué interesante, prácticamente esto es una novedad, o sería una novedad. Yo, sinceramente, les auguro los mejores éxitos. Fuera de eso, perdón que te interrumpa, Roberto. Dentro de nuestra planificación está trabajar con cada uno de los deportes, lo que en realidad es el entrenamiento funcional aplicado a la necesidad de cada deporte e individuo. Ya, o sea, va a tener un uso práctico no solamente dentro del octávono, sino también en tu vida práctica. Así es. Bueno, con ese referente que hace David, supongo que esta disciplina del Taekwondo vale para aplicarlo como defensa personal. ¿Nos puedes hablar algo de eso, Jorge? Claro, el Taekwondo es un deporte olímpico, pero también tiene su parte marcial y también tiene su parte de defensa. Hoy en día, tanta inseguridad que hay en las calles, el Taekwondo nos sirve para poder resolver ciertas situaciones que se presentan en la vida cotidiana, saber defendernos, saber actuar ante una situación de peligro. Eso es muy bueno. Y esto también lo pueden aplicar las niñas, las niñas pueden inscribirse también. Sí, claro. Esto no tiene género, ¿no? Niñas, niños, señoritas, jóvenes, adultos, desde los tres años en adelante todo el mundo puede practicar esta arte marcial que es el Taekwondo, ¿no? No discriminamos a nadie porque el Taekwondo es inclusivo, es un deporte inclusivo que te forma. Además, aparte de ser un deporte, es una forma de vida, un estilo de vida que te forma, te hace una buena persona con valores que te sirven en la vida cotidiana. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Yo tuve la oportunidad en mi juventud de practicar algo de karate y recuerdo que uno genera un lazo, ¿no? Con los instructores, ¿no? Un lazo de cariño, no solamente es algo, la típica relación alumno-maestro que hay como una barrera, ¿no? Sí, así es. Uno genera un cariño por los maestros. ¿Qué me puedes decir de eso al respecto, David? Sí, sí, es importantísimo. Además de eso, el respeto, la disciplina, como siempre dice Jorge, y la humildad hacia su maestro y por eso se transmite a través de su familia, de sus amigos. Mire, uno es muy respetuoso en todos los aspectos. Aprende a respetar a las personas bajo cualquier tipo de circunstancia, digamos, ¿no? Que la persona es así, ahí uno más los quiere ayudar. Bien. Bueno, son valores que veo, según lo que me están hablando ustedes, van más allá de lo físico, más allá de lo marcial, van al nivel de lo espiritual, según puedo observar. Y sinceramente, pienso que es una necesidad saber artes marciales en la actualidad. ¿Qué opinas? Claro, es una necesidad, como te dije, por justamente el asunto de la inseguridad, pero también por esta nueva temporada de que a veces los chicos pasan mucho tiempo tras una pantalla o mucho tiempo en situaciones que no causan mayor provecho. Este deporte te ayuda mucho en tu formación integral, ayuda en la formación de valores, ayuda a formar personas exitosas, perseverantes. El deporte del taekwondo específicamente te da mucha disciplina y mucha perseverancia, cosas que son importantísimas para triunfar en la vida cotidiana, en la vida normal. Así es, tiene que ser de ley eso. Yo supongo, o es fácil suponer que muchos de los padecimientos de tipo psicológico y somáticos que tienen actualmente los chicos se deben a la falta de deporte. Por supuesto. ¿El sedentarismo qué te ocasiona? El sedentarismo te ocasiona muchos problemas. Problemas mentales, problemas físicos, el sobrepeso. El sobrepeso viene de la obesidad. La gente muchas veces piensa que obesidad es pesar 500 libras. No. El 20%, científicamente comprobado, el 20% más de peso que una persona debe tener en base a su edad, su sexo y su estatura, tiene que ver mucho. El 20% ya significa obesidad. Y la obesidad tiene problemas como la diabetes tipo 2, tipo 3, la baja de autoestima porque los amigos los molestan, que te quieren poner algo, no te queda bien, que no tienes la capacidad física para reaccionar en las clases, en las escuelas, en los colegios. Y todo el mundo empieza a mofarse. Claro. Para las relaciones interpersonales suena cruel, pero somos entes visuales y muchas veces no todo el mundo tiene esa calidad humana que disponen ustedes para tratar bien a las personas. Y ahí es mejor prevenir que lamentar. Escuchen lo que dice el profesor David. Con 20% más del peso normal que debe tener un cristiano, ya eso es considerado sobrepeso. Entonces, hay mucho más de eso en la sociedad. Por supuesto que sí. Hay hubo, esto es global, en todo el mundo. Ya. En todo el mundo, la mala alimentación. Pero la falta de actividad física es la que más, más y más perjudica en todos los aspectos. Por eso nosotros dentro de la academia tenemos un plan de trabajo muy, pero muy bien estructurado. Trabajamos de acuerdo a la edad de una forma... Sistemática. Sistemática, sí. En base a la edad de cada niño y utilizamos juegos y hacemos un montón de cosas de una forma lúdica donde los niños entran, disfrutan, se divierten, aprenden, aprenden muchísimas cosas. En la parte física, en la parte intelectual, en la parte emocional, en la parte disciplinaria. Entonces, nosotros eso es lo que estamos tratando de hacer que los padres vengan, traigan a sus niños, hagan la prueba por lo menos un mes. Nosotros no lo vamos a defraudar, porque tenemos muchísimo conocimiento y muchos años dedicados a la creación, al entrenamiento deportivo y a la actividad física en general. Qué bien. Yo quiero extender esta invitación a nombre de ellos, porque considero de corazón que es algo necesario para sacar adelante a la patria, porque eventualmente o va a terminar la pandemia, entre comillas, o simplemente nos vamos a tener que acostumbrar a correr el riesgo. Es decir, eventualmente tendremos que salir a laburar, a hacer deporte, a aprender. Entonces, la invitación está hecha. Por favor, ¿nos puede recordar la dirección, Jorge? Sí, la dirección es en la Alborada, 7 etapas, frente a la rotonda, entrando por la farmacia Cruz Azul, 80 metros entrando por la farmacia Cruz Azul. ¿Algún punto de referencia que quede por allí cerca? El profesor David nos puede ayudar con... Sí, efectivamente, estamos en la Alborada, en la 6 etapa, en la manzana 670, en los altos del gimnasio de Carlos y Misha, que es la mejor referencia que pueda haber. Pero algún punto de referencia, qué sé yo... Ya Jorge lo dijo, entramos por la farmacia que era Cruz Azul, ahí a la derecha. O sea, en qué parte, por ahí, por ejemplo, me parece que queda el papagayo... Ahí tenemos a la rotonda, esa es la guía más que todo el mundo conoce. La rotonda de Prati al frente, ahí estamos. La rotonda es el lugar donde está ese papagayo gigante, por ahí cerca es. En todo caso, la invitación está hecha para todos ustedes y yo como buen vicentino, tengo que apoyar estas iniciativas porque sé que es en pro de la comunidad. Cualquier otro tipo de información, llamá a los teléfonos que ya están puestos ahí, ¿no? Dame el teléfono. Por supuesto. Esos son los teléfonos a los que pueden ustedes llamar para tener más información acerca de los cursos de artes marciales de la Academia Taeklubdo. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije muy bien. Voy a aprender coreano de aquí en adelante. Bueno, amigos, ha sido un placer tenerlos con nosotros aquí en la señal de TBR, siempre que Dios les dé bastante éxito y que les vaya muy bien en todo lo que emprendan David y Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a TBR, muchas gracias a Roberto por la invitación a la entrevista. Muchas gracias a TBR. Y los esperamos a todos. Muchas gracias a TBR, muchas gracias a Roberto. Esperamos a todos, los que quieran y los que no quieran también los esperamos. No se olviden que es una buena inversión lo que van a hacer con sus niños, sacarlos de todo tipo de malos pensamientos y malos momentos. Así que los esperamos. No los vamos a defraudar. David ha hablado. Amén. Muchas gracias. Gracias. Ese sueño de Roll 2 en mi mente está. Vicentinos, la consigna no podrán silenciar. Vicentinos hoy, soy un campeón.